Bienvenidos a la clase de Educación Ciudadana y Filosofía en este soleado jueves 3 de septiembre Entonces lo primero que vamos a hacer va a, vamos a hacer la retroalimentación de la clase anterior La clase anterior con el profesor Iván, les contamos acerca de la pauta de evaluación de las actividades De la fecha de las clases en línea, que es el día de hoy, estamos en la clase número 3 Y hoy vamos a dar inicio a la segunda actividad La actividad número 1, la entrega era el jueves pasado Y hoy vamos a dar inicio en esta clase a la actividad 2 Y el próximo jueves es la entrega de esta actividad y es la última clase de este módulo Ahí acuérdense, siempre va a ser el mismo enlace para entrar a la clase Bien Entonces nosotros vimos la semana pasada en filosofía que es la epistemología Nos preguntamos acerca de las preguntas de lo que se trata la epistemología Que es el conocimiento, que podemos conocer y como sabemos que conocemos Hoy día vamos a seguir un poco con ese toque Bien Y también vimos la diferencia en que es la verdad y como podemos acceder a la verdad Le dicen todos las catalotas ¿Ya? Todos están viendo mi pantalla, ¿cierto? Yo ahí hablando como loro y ni me preocupa Sí, se ve Bien, perfecto Ya, y luego el profesor Iván habló acerca de las líneas de la pobreza Sí Hablamos entonces de, era nuestra segunda reunión Bueno, en realidad antes de comenzar, buenos días a todos, si estoy a todas En este ya avanzado proceso en el año escolar Estamos en septiembre, mes de las fiestas padres Así que vamos pronto a preparar el baile Para verlo, ¿no es cierto?, allí por un día de la clínica online La idea, ¿no es cierto?, de comenzar un poquito con esto Es hacer el cierre de la clase anterior Nosotros, como bien lo dice la profesora Vivian Hablamos, yo comenté un poco en cuanto a los indicadores de la línea de la pobreza Habíamos conversado uno en la clase anterior Que tenía que ver con varios indicadores Económicos, socioeconómicos, ¿ya? Y en la clase pasada hablamos del IDH Que era el Índice de Desarrollo Humano Que medía tres grandes aspectos Esperanza de vida, nivel educativo Y el producto interno bruto de un país Ya, hicimos ese análisis También comenzamos ya a conversar sobre más conceptos Introdujimos conceptos como desarrollo Subdesarrollo Brecha económica El mapa que estamos viendo acá Lo habíamos comentado Hacía referencia a los países Que tenían un Índice de Desarrollo Humano más alto Ya, si bien, como decía acá, ¿no es cierto? Hay un Índice de Desarrollo Humano más alto No así, no así Esto no mide, por ejemplo, equidad ¿Ya? Que nosotros habíamos hablado en la clase anterior De la brecha económica Entre, en un país Entre los que poseen El capital, mucho dinero Y los que tienen menos ¿Ya? En un país desarrollado esa brecha es muy corta De ahí, nosotros habíamos hablado de experiencias como Noruega Finlandia, Dinamarca ¿Ya? Y en países, especialmente Latinoamérica Donde esa brecha es muy amplia ¿Ya? Es decir, existe una gran masa de población Que concentra muy poco Muy poca riqueza Y un grupo muy pequeño Muy pequeño que concentra la mayoría Eso, ¿no es cierto? Lo podríamos medir a través del coeficiente de Guini ¿Ya? Donde movíamos, ¿no es cierto? La brecha Y aparecía Chile como uno de los países más desiguales ¿No es cierto? De los países de la OCDE Eso fue lo que hablamos un poco En la clase pasada Y dijimos entonces También dejamos como adelantado Que la pobreza Tenía varias dimensiones También hablamos de la dimensión de la pobreza Y que dentro de El camino al desarrollo ¿Ya? Para salir del De ser un país subdesarrollado Hay varias facetas Y varias partes Que se tienen que Que cumplir y mejorar Para poder llegar a ese estado ¿Ya? Entonces También comenzamos a hablar de O sea Hablamos de la pobreza como fenómeno Y también de Los grupos marginados Dentro de Del desarrollo Los que quedan afuera ¿Ya? Los que el desarrollo no toca O que O que No se han subido Aún A este A este Cato Entonces eso es un poco Lo que hablamos La clase pasada ¿Tienen alguna consulta Con los contenidos Que vimos en la clase pasada? ¿Duda? Bien Y También recordarles Chiquillos Que tienen actividades pendientes La actividad 1 Así que Hágalo ¿Ya? Sí Acá estoy viendo Que la mayoría Están listos Pero igual De los que están conectados Hay algunos Que están pendientes Así que por favor Póngase al día ¿Ya? Consideren que esto Es la actividad 1 Fue el 25% De su módulo 4 ¿Ya? Entonces Esa actividad Más la actividad Que vamos a empezar hoy Más la asistencia Va a ser su nota Completa ¿Ya? Entonces Hágalo ¿Ya? Ya estamos en el primer semestre No les queda nada El gobierno ya avisó Que no va a haber Promoción automática Así que Todo suma Ahí está la valencia ¿Ya? Así que por favor Los que están pendientes Y que están ahora No se olviden De entrar al IRMI ¿Bien? El módulo 1 Son las preguntas Las preguntas Que hicimos Hace dos clases Nicolás No Esa fue la actividad 1 El módulo 1 Fue el módulo de mayo Este es el módulo 4 Estamos en el módulo 4 Ya Ya Ahí yo les puse Actividad 1 Módulo a coma Actividad Módulo 4 La de hoy día Es actividad 2 Módulo 4 Bien Que la vamos a empezar hoy día En la clase Ya Así que por favor Póngase al día También los que den Proyectos Ya Los que den Aspiedades del módulo 1 Los que den La columna de opinión Del módulo 2 Y el cómic Del módulo 3 Es súper importante Hay muchos deudores Ya Ustedes ven El primer semestre Deberían tener 3 notas Si les falta una nota Es porque deben El módulo 1 Si les falta la segunda nota Módulo 2 Y módulo 3 Si Lo envié José O sea Así lo vi No le respondí Voy a revisar mi correo Bueno Ya hay cualquier duda Consulta Me escriben Bueno Ya no se dejen Para la última hora Bien ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Consultas? Si no Vamos a empezar Con los contenidos De la clase de hoy Lo último Es recordarles Que En la presentación De la clase anterior Estaban Los indicadores Para Contestar Las preguntas Ya Ahí estaban Y Esos son Por donde Nosotros Nos vamos a guiar Para Para hacer ¿No es cierto? El análisis De su respuesta Ya La La pauta Ya la pauta ¿No es cierto? De De cotejo Que podemos ir ¿No es cierto? Nosotros Analizando Su respuesta En cuanto a los A los criterios Que nosotros les dimos Que fueron dos ¿Ya? Fueron dos Que eran bien Bien Súper sencillos Súper sencillos ¿Ya? Entonces Recuerden que ahí están Para que Digan Bueno ya ¿Y cómo responde A estas preguntas? Más o menos ¿Qué es lo que se me va a pedir? Ahí Aparecían Ya estaban Responde A las preguntas Con claridad Y ideas Y aportes propios Y Lo mismo Para las dos preguntas Y hay puntaje Alto Medio alto Medio bajo Y bajo ¿Ya? Ya Así que eso Eso es todo Bien Vamos a dar inicio A la clase Del día De hoy ¿Ya? Recordarle La fecha De las clases En línea La pauta De evaluación De las actividades Que hoy Vamos a dar inicio A la segunda actividad En esta clase Y los contenidos Del día de hoy Va a comenzar El profesor Iván Con pueblos originarios Y nueva constitución Ya Chicos y chicas Bueno La verdad Que nosotros Como yo Le hicimos recién La reflexión De la clase anterior Esta retroalimentación ¿No? ¿No es cierto? Todos estos conocimientos Previos Nosotros dijimos Y hablamos De el fenómeno De la pobreza ¿Ya? Como un Un elemento Como un fenómeno Que se daba Especialmente En nuestro país En nuestro país Dejando al margen A un montón De población O de grupos Que Históricamente Han Estado Como yo les decía Al margen De los Del desarrollo O de lo que se entiende Por desarrollo Incluso si lo quisiéramos Llevar más allá Que han estado Al margen Del proceso De globalización En la clase anterior Nosotros hablamos De que había Muchos sectores Marginados Los sectores Pobres ¿Ya? Los sectores Obviamente Con Mayor Vulnerabilidad ¿Ya? También hablamos Incluso En el video Que vimos De las mujeres Como las mujeres Eran más pobres Que los hombres En relación ¿No es cierto? Al trabajo Que hacían Y También vamos a hablar O vamos a comenzar A hablar El día de hoy De Un grupo De población Un conjunto ¿Ya? Que Ha sido históricamente Marginado De los procesos De desarrollo ¿Ya? De En nuestro país ¿Ya? Y cuando hablamos Marginado Hablamos nosotros De los procesos De desarrollo En cuanto Al que hacer Económico Político Cultural Ya también Lo hemos comentado En varias ocasiones Nosotros estamos En un proceso Que se inició Por allá A partir Del Estallido social De Nueva Constitución A esta altura Y Con todas ¿No es cierto? Las clases Que hemos tenido De historia Y de Educación Ciudadana Ya estamos Claro Que es La Constitución ¿Ya? Si no es tan claro La idea Como les digo Es que Entendamos Que este proceso Constituyente ¿Ya? Esta Constitución Que está A puertas ¿No es cierto? Que está muy Muy cercana A realizarse Un Un plebiscito Para ver Para comenzar Para iniciar La La redacción De una Constitución Es decir Ahí se van a elegir ¿No es cierto? Las fórmulas En que se va En que se va a realizar Este proceso Constituyente En el Cuando se inicia Este debate En octubre Hay Un Hay dos elementos Que quedaron Que quedaron ¿No es cierto? Sin zanjar Una que tenía que ver Con La participación De los pueblos originarios ¿Ya? En el proceso Constituyente Y El otro Que tenía que ver Con la paridad De género ¿Ya? Dos elementos Que Han comenzado Después de eso ¿Cierto? Se comenzaron a hacer Presiones Porque no estaban Incluidas ¿Ya? En el proceso Constituyente Por ejemplo Con escaños Reservados O con O con Paridad de género Esos Esos detalles ¿No es cierto? Esos grandes detalles Que tenía Esta Esta Este proceso Constituyente Fueron Subsanados ¿No es cierto? El senado A prueba Los escaños Reservados Para Pueblo originario Y también ¿No es cierto? Se Lo que tenía que ver Con paridad de género ¿Ya? Entonces Vamos A iniciar Un proceso Constituyente Con Con Un elemento Importantísimo ¿Ya? Y que Como lo hemos visto En la última semana ¿Ya? Provoca Una serie De 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 conflictos En el Estado ¿Ya? Y aquí también quiero ser claro El conflicto en sí No es de los pueblos originarios ¿Ya? No es que los No es el conflicto mapuche Es el conflicto del Estado De Chile ¿Ya? Es la representación De Estos pueblos Que habitan El territorio Y que después vamos a ver Que no No solo ¿No es cierto? El conflicto se da Con el pueblo mapuche ¿Ya? También hay No hay relaciones Muy Muy amigables Con el Con el mundo Rapanui El mundo Aymara También Tampoco Tiene muy claro Cuáles son relaciones Con el Estado De Chile Así que Hay varios elementos A considerar ¿Ya? Si nosotros Tuviéramos que hacer Como una Una historia ¿Ya? Historiar El proceso La relación Del Estado De Chile Con los pueblos Originarios Bueno Tendríamos que irnos Hasta el comienzo De la república ¿Ya? Sin embargo Este El objetivo De esta clase No apunta Mucho a eso No apunta Mucho ¿No es cierto? Como a A conocer Estas relaciones Sino que Más que nada A ver Cuál es La incidencia ¿Ya? Y cuál es Más que nada La relación Hoy día Entre Las comunidades Indígenas Entre los pueblos Originarios Actuales Y El Estado De Chile ¿Ya? Esta imagen Que está acá Esta imagen Que está acá ¿No es cierto? Resume Resume En En ciertos Aspectos Más o menos Cuáles han sido Los intentos ¿Ya? Del Estado De Chile Para Para mantener Algún tipo De diálogo O relación Con los pueblos Originarios ¿Ya? Lo primero Lo primero Esta imagen Es Una imagen Con la que Se estudia Hasta el día de hoy Cuando uno Por ejemplo Si usted va En el pro-universitario ¿Ya? O Aparece ¿No es cierto? En los textos De De los De los facsímiles ¿No es cierto? En el pro-universitario Esto era más o menos Lo que aparecía ¿Ya? Y aquí Hay un Hay un Un encabezado Que claramente Tiene que Ha cambiado ¿Ya? Porque dice El Estado de Chile Y los pueblos indígenas Medidas de protección Ese Ese encabezado Medidas de protección Ese título ¿Ya? Hoy en día Hoy en día Hay un cambio En el paraíso ¿Por qué? Porque durante siglos ¿No es cierto? Se consideró Que los pueblos indígenas Eran sujetos De protección Que el Estado Debía Protegerlos ¿Ya? Y hoy en día Entendemos Que el Estado Debe entender A los pueblos originarios Como sujetos De derechos ¿Ya? Entonces ahí Cambia la idea De que Bueno Yo voy a proteger A estas comunidades Es decir ¿No es cierto? Les voy a dar Tierra Las reducciones ¿Ya? En cambio Hoy en día Entendemos Que los pueblos originarios Son sujetos De derechos Por lo tanto Hay También En esa idea Una autodeterminación Entonces Sin embargo Esto nos sirve mucho Para ver más o menos Cómo ha sido la trayectoria O la legislación Que se ha Escrito en Chile Para los pueblos Originarios ¿Ya? Desde el Estado Como les digo Esto es Las principales Las más importantes De hecho El año 2017 Apareció un libro Que se llama 1813 2017 Y Resume ¿No es cierto? Todas las leyes indígenas Que se han creado Son muchas ¿Ya? Son muchas Sin embargo Estas son como las principales La primera La ley indígena ¿Ya? Que ahí ¿No es cierto? Se legisla Y se habla todavía De la protección A los pueblos indígenas ¿Ya? Se reconoce A las comunidades indígenas Dentro del Estado A las comunidades indígenas Se reconoce ¿Ya? Y es la base Para crear Una institución Encargada Del tema indígena ¿Ya? Después de eso Se crea la CONADI La CONADI ¿No es cierto? Hasta el día de hoy existe Que es la Corporación De Desarrollo Indígena Y Claro Busca crear Políticas integradoras Y políticas públicas Para la comunidad indígena Acá ¿No es cierto? La CONADI Es la que da Las becas indígenas Los subsidios ¿Ya? Una serie De cuestiones Que tienen una Una visión Más clara Subsidiaria ¿No es cierto? Como asistencia Esencialista ¿Ya? Y obviamente No es cierto También Coopina la acción Del Estado En temas indígenas ¿Ya? Y Acá también Hay un Y este Este convenio Que está acá Es muy importante Muy importante Porque de hecho Si a ustedes Les interesa El tema indígena Y si no les interesa Se lo van a seguir Escuchando Porque de hecho Ahora incluso Cuando el tema El paro Los camioneros También Se habló Se invocó El convenio 169 ¿Ya? Incluso Lo que ustedes han visto En la televisión Por ejemplo Del machi Celestino Córdoba ¿No es cierto? Que está Enjuiciado Por el caso ¿No es cierto? Del incendio A la familia Lutzinger Se invoca El convenio 169 De la OIT ¿Qué es el convenio 169 De la OIT? ¿Ya? Es Un Conjunto De normativas Que Chile Firmó Suscribió ¿Ya? A nivel internacional Y que regulan Una serie de Jurisdicciones Normativas Desde los estados Hacia el trato Con los pueblos originarios ¿Ya? Por ejemplo El tratado De la OIT Dice que Los estados Son Los encargados De Entregar Salud De entregar Educación A los pueblos originarios De Conmutar Penas De cárcel Por otras Que sean ajustables A la realidad Cultural De estos pueblos originarios ¿Ya? Es decir Hay una serie De normativas Que Que Dan protección A estas comunidades Pero no solo protección Sino que también Los ponen Como Sujetos de derecho Y también Con autonomía Y Con autonomía territorial ¿Ya? Se comienza a hablar De los territorios indígenas Entonces En este sentido El pacto Que Chile Suscribe No lo ha cumplido A cabalidad ¿Ya? De hecho También El pacto 269 Habla De que Se deben hacer Consultas Indígenas Periódicas Y que sean De buena fe Eso dice el pacto Consultas De buena fe Si ustedes No es cierto Saben Hace un par de años Se hizo una gran consulta Indígena en Chile Que la mayoría De los pueblos originarios No reconoció Muy válida ¿Ya? Por lo tanto En este sentido La legislación Que tenemos En Chile Hacia Los pueblos originarios Hoy en día ¿Ya? Como sujetos de derecho En la actualidad Ha tenido Bastantes Conflictos Es más De hecho Si ustedes Han visto Los medios Recuerden Recuerden que El paro De camioneros ¿Cierto? Que se bajó El día de ayer Parte Parte ¿No es cierto? Por el conflicto Que sucede En la Araucanía ¿Ya? Donde ¿No es cierto? Hay un pliego De peticiones Por parte De ciertos gremios De camioneros Donde dicen ¿No es cierto? Que en realidad La idea era que El legislativo ¿No es cierto? Pudiera Aprobar Una serie de leyes Que tenían que ver Por ejemplo Con darle mayor Atribución a carabineros O En realidad De seguridad pública ¿Ya? Y sobre todo Pensando ¿No es cierto? En este marzo Bueno Es tal Como les digo El conflicto Que tiene el Estado De Chile ¿Ya? Con los Con el pueblo Mapuche En este caso Que Desembocó En un paro De camioneros ¿Ya? Gatillado ¿No es cierto? Por esta Por esta contingencia En el sur Hemos tenido Como yo les decía Últimamente También Una tensión Creciente A propósito ¿No es cierto? De La huelga de hambre Del machi Celestino Córdoba ¿No es cierto? Que pedía En realidad Lo que él pedía Era poder Hacer un rito ¿No es cierto? Que es parte De la De la Conmovisión De su pueblo Y que tenía que salir De la cárcel Para hacer eso Entonces El convenio 169 Sí Lo tendría que haber Autorizado ¿Ya? Pero El Estado Y El Estado De Chile A través ¿No es cierto? De sus Poderes ¿Ya? No lo ha visto así Entonces Este conflicto Como les digo Todavía tiene Poco Hay poco avance Sin embargo Un elemento muy importante Es La nueva constitución Y La participación De Los pueblos originarios Con En esta nueva constitución Entonces Lo que vamos a ver ahora Es un video ¿Ya? Es un video Donde nos señala Cómo va a ser La participación O cómo podría llegar A ser la participación De los pueblos originarios En El En la nueva constitución Antes de eso Antes de eso ¿Alguna pregunta? ¿Están todos ahí? Supongo No No están ahí Ah Ya Chicos y chicas Esta pregunta Es Una pregunta Del Proceso 2021 Proceso 2021 De La prueba de transición ¿Ya? Esta pregunta Aparece en el En el ensayo Aparece en el Facsimil Como les digo Fueron El Facsimil Fue liberado En julio ¿Ya? Así que Esta es la La pregunta Que Este tipo de preguntas Pero que se Se utilizaron Para el proceso 2020 ¿Ya? Entonces Estas son las preguntas Que aparecen En la prueba de transición O es una Una de las preguntas Que aparece en la prueba de transición Dice El conflicto Entre algunos pueblos originarios Y el estado de Chile Ha estado presente A lo largo de la historia Nacional Los gobiernos del siglo XX Abordaron de diferentes Mandares este problema Asumiendo Una serie de desafíos Frente a las demandas De estas comunidades Considerando el conjunto De los pueblos originarios ¿Cuál es Una de las principales demandas Que sostienen actualmente? A La creación De una institución Pública Que fomente El desarrollo indígena B La generación De oportunidades Educacionales A nivel universitario C La consideración De su presencia En la historia nacional D El reconocimiento legal De su autonomía Territorial Y E El derecho A formar parte De partidos políticos Tradicionales Con lo que hemos hablado ¿No es cierto? Con lo que nosotros sabemos Respecto Al conflicto Estado Pueblo originario ¿Qué es lo que en la actualidad ¿Qué es lo que en la actualidad Los pueblos originarios ¿No es cierto? Demandan Piden Al Estado de Chile Instituciones públicas De desarrollo indígena Oportunidades O oportunidades Para estudiar en la universidad Que se consigue De su presencia En el Estado Nacional Reconocimiento legal De su autonomía Territorial El derecho ¿Quién vota? Tenemos varias Varias D Varias D Tenemos tres D D Ya Vamos a ver la respuesta Se gana un Un premio Quedarse en la casa Mañana No No Sí Es la D Es la D ¿Ya? El reconocimiento Legal De su autonomía Territorial Y aquí vamos También Un tema muy importante Cuando hablamos De autonomía Territorial No queremos decir Necesariamente Que se va a conformar Un Estado Dentro de otro Estado No es que no es cierto Por ejemplo Si se le entrega Autonomía Territorial Por ejemplo El pueblo mapuche El pueblo mapuche Va a ser otro país No De hecho Hay muchos países En el mundo Que tienen autonomía Territorial Ya Avancemos ¿Sí o no? Nosotros la semana pasada Vimos acerca De La epistemología La verdad Que se entiende Siempre como El conocimiento ¿Ya? La verdad Viene de Aleteia Que es una palabra griega Que significa Que está Que es algo En facto Pero que está oculto Entonces la filosofía Se dedica a Buscar Esta verdad A buscar en este Conocimiento Entonces aquí surge ¿Cómo podemos Una de las preguntas Que surge de esto Es cómo podemos tener Seguridad Que algo es verdad ¿Ya? Entonces Nosotros Distinguimos Entre lo que es La opinión Y lo que son Los hechos ¿Ya? Eso lo vimos La semana pasada ¿Bien? Y hoy Vamos a ver La diferencia Entre un hecho Objetivo Y un hecho Subjetivo ¿Ya? Dice Hecho objetivo Que algo que tiene Una existencia Objetiva ¿Ya? Su existencia O no es No se deriva Del hecho Que se piense Que existe Por ejemplo Hechos son Objetivos son Las montañas Y las placas Tectónicas Y acá un hecho Subjetivo Son ejemplos Los dolores Y las cosquillas ¿Ya? Entonces No se puede Acá en el hecho Subjetivo Es como Que no se puede Ser solo pensado Como que se da O se existe ¿Ya? Pues es un postulado Conveniente Para el ser humano ¿Ya? Por ejemplo Cuando hablamos De los dolores Todos tenemos Como distintos Niveles De De dolor ¿Bien? Todos tenemos Como distintos Patrones Algo Un pinchazo Puede ser Nada Insensible Y a alguien Le puede doler Mucho ¿Ya? Entonces ahí Estamos hablando De un hecho Objetivo Y la distinción De los hechos Subjetivos Y con respecto Al conocimiento También Hay Hay saberes Que son Objetivos Y hay saberes Que son Subjetivos ¿Ya? Y esto también Está absolutamente Relacionado Con la idea De por ejemplo Las opiniones ¿Ya? Cuando algo Un estado De conocimiento Que se considera Como verdadero Pero no tiene Seguridad De ir ¿Ya? Eso se considera Una opinión ¿Ya? Una creencia Es algo que nosotros Creemos Pero no estamos Seguros Y un saber Tiene como Una opinión Fundamentada Entonces desde ahí Surge la idea De Los hechos Objetivos En los hechos Subjetivos Bien ¿Dudas con respecto A esto? La distinción Entre lo que es Un hecho Objetivo Un hecho Subjetivo La opinión Y el saber O el conocimiento O la verdad Como lo plantean ¿Sí? ¿No? No los leo Me queda plaga Bien Muy bien ¿Ya? Entonces tenemos Un hecho Objetivo Placas tectónicas Las montañas Y como objetivo Como subjetivo Las cosquillas O el dolor ¿Ya? Porque no hay Como un indicador De Como estricto Por ejemplo De las cosquillas Bien Ahora vamos a dar paso A la actividad Que está publicada En LIRMI ¿Ya? Tenemos dos preguntas ¿Qué implica Reconocer Simbólicamente A los pueblos Indígenas Como hecho Subjetivo Justifique Dos ¿Qué implica Un reconocimiento Constitucional A los pueblos Indígenas Como hecho Objetivo? ¿Ya? Estas son las dos Preguntas Se las muestro Ahora para que estén Atentos Con respecto Al video Que les voy a mostrar ¿Ya? Que vamos a ver Entonces Primero ¿Qué implica Reconocer Simbólicamente A los pueblos Indígenas? Simbólicamente Ojo ahí Con la palabra Simbólico ¿Ya? ¿Ya? Como hecho Subjetivo ¿Y qué implica Un reconocimiento Constitucional A los pueblos Indígenas Como hecho Objetivo? ¿Ya? Como algo Real Bien Y ahora Vamos a ver Un video Que Con el cual Tienen que responder Esas dos preguntas Más la información Que les entregó El profesor Iván Y yo Hoy día Quiero hablar Sobre un tema Que ha estado En la agenda Y que creo Que sería importante Discutir Y es Sobre El reconocimiento De pueblos Indígenas Reconocimiento Constitucional Chile Es uno De los Pocos Países Que En América Latina Que no Reconoce A los pueblos Indígenas Que habitan En su Territorio Pese a tener Más o menos De acuerdo Al último Censo Un 12 O 13 Por ciento De población Que se Autodentifica Como De algún Pueblo Originario Ahora ¿Qué implicaría Un reconocimiento Constitucional? Porque Hoy día La pregunta Es Bueno Existe una ley Indígena A los pueblos Se les reconoce Hoy día En esa ley Indígena ¿Qué sentido Tendría? No es No es algo Solo simbólico Decir en la Constitución Chile El Estado De Chile Reconoce A los pueblos Indígenas No No es Solo simbólico Es muy Político Y tiene Y tiene Muchas Facetas Que es Muy Relevante Discutir Reconocer A los pueblos Indígenas En la Constitución Implica Un debate Muy sustantivo Sobre Qué Y cómo Lo Reconocemos ¿Qué significa Esto? Que Implica Un debate Si se va A reconocer Culturalmente Por ejemplo La lengua Por ejemplo Las tradiciones Que tienen Si se va A reconocer Políticamente Es decir Si se le Reconocen Derechos Políticos Propiamente Tal El derecho A auto Administrarse Autogobernarse Derechos Territoriales Derechos Económicos Etcétera Por lo tanto No es Solo decir En una Palabra El Estado De Chile Reconoce A los pueblos Indígenas Es Debatir Sobre Qué Se Reconoce Cuando uno Mira y sale De Chile Y ve Constituciones En otras Partes Del mundo Lo que ve Es tres Tipos De reconocimiento Uno Esto que yo Les decía Una frase Genérica Donde se Habla De Se reconoce O El Estado Reconoce A los pueblos Indígenas Y no se Dice Nada más En la Constitución Otros Que son De tipo Multicultural Donde Se Enfatizan Aspectos De reconocimiento Cultural Por ejemplo El derecho A la lengua Ahora Ojo con eso El derecho A la lengua Implica Que el Estado Se hace responsable De la preservación De las lenguas Y eso implica Políticas Públicas Asociadas A Por ejemplo Educación En ciertas lenguas Y por lo tanto Ahí abre un debate Sobre Qué tipo De lenguas Dónde En qué territorio A todo el espectro Del país O a Solo Algunos Territorios Específicos Etcétera Etcétera Y finalmente Otras constituciones Hacen un reconocimiento Más profundo Más sustantivo Lo que se llama La plurinacionalidad Es decir Un Estado Que reconoce Otros Otras naciones Y por lo tanto Dentro de su territorio Y por lo tanto Eso abre Una discusión Sobre la Plurinacionalidad Es decir Un Estado Que reconoce Ciertos niveles De autonomía Y autodeterminación Dentro de su territorio Estoy hablando De países Como Nueva Zelanda Por ejemplo Con los maorí Como Canadá Como Noruega En donde Existe Cierto nivel De autonomía De los pueblos Respecto De El Estado Entonces Chile Paradójicamente Muestra Que por una parte El Estado De Chile Ha hecho Una ley Indígena La ley De 1993 Donde se reconocen Ciertas políticas De salud De educación De subsidio Etcétera Hacia los pueblos Indígenas Ha hecho Un reconocimiento Internacional A partir del Convenio 169 Y otros tratados Donde el Estado De Chile Dice Si Hay pueblos Indígenas En el territorio De Chile Y los reconozco E incluso Les doy derechos A por ejemplo La consulta La consulta Indígena Es fruto De este tipo De reconocimiento Sin embargo No hay Al nivel Constitucional Un reconocimiento Cero Pese a que Se han presentado Muchos proyectos Pero ninguno Ha resultado Entonces En síntesis De que estamos Hablando La pregunta Va a ser En el debate Constitucional Primero Si somos O no Una sociedad Plural Si somos Un estado Con distintos Pueblos O no Esa discusión Va a ser Sustantiva Segundo Cuantos derechos Se reconocen Y que derechos Se reconocen Solo Culturales O económicos Territoriales Jurisdiccionales Etcétera Etcétera Y finalmente La constitución Va a priorizar Algunos niveles De derechos Culturales Territoriales Y todo lo que le indiqué O simplemente Va a ser Un reconocimiento Genérico Esta discusión Va a ser Muy importante Porque además Afecta A gran cantidad De población Pero además Afecta El modo En que queremos Convivir Queremos ser Una sociedad Plural O queremos ser Una sociedad Donde hay Una unidad Chile Somos todos Iguales Y no queremos Reconocer Identidades Diferentes Dentro del Estado Soy Claudio Fuentes De la Universidad Diego Portales Y síganme Coméntenme Hay otros videos Acá En esta serie Y por lo tanto Me interesaría Recibir sus comentarios Y opiniones Y si tienen Preguntas Sobre el proceso Constituyente Feliz de Responderlas Chao ¿Pudieron ver bien el video? Yo lo vi bien Bueno en todo caso Podemos dejar el link Por supuesto Volvemos a las preguntas Para que puedan Empezar a ingresar Al IRMI ¿Qué implica Reconocer simbólicamente A los pueblos mapuches A los pueblos indígenas Como hecho subjetivo Justifique ¿Ya? Como Él decía Simbólicamente Simplemente Reconocerlo Cuando Hablamos de un hecho Subjetivo Significa que no hay Un indicador Claro Que no hay un estándar ¿Ya? ¿Las cosquillas Tienen estándar? No Cuando hacemos algo simbólico No tiene un estándar Tampoco Entonces desde ahí Se pide Que justifiquen ¿Qué significa? ¿Qué implica? Ese reconocimiento simbólico ¿Ya? Y También la otra pregunta ¿Cómo hecho Subjetivo? ¿Cómo hecho Objetivo? ¿Ya? ¿Qué implica el reconocimiento Constitucional Como hecho objetivo? ¿Qué Se va a decir O qué leyes Van a ir vinculadas A este Reconocimiento Constitucional? ¿Ya? Porque un reconocimiento Simbólico Es como decir Ay sí Qué lindo Tenemos pueblos Indígenas en Chile ¿Ya? Y ¿Qué decimos? Ya son Ya están ahí ¿Y ¿Qué implica eso? ¿Ya? Es como Ah sí Qué lindo Tenemos Cualquier No sé Púbos ¿Ya? ¿Pero qué hacemos Con los púbos? Los dejamos ahí Los protegemos Los cuidamos Claramente Es absolutamente Distinto Porque estamos hablando De seres humanos Que han estado En este territorio Muchos antes Desde siempre Entonces Entonces claro Ahí hay una Una distinción Importante ¿Ya? Como hecho Subjetivo Como simbólico O como Reconocimiento Constitucional Y lo que implica eso ¿Ya? Entonces ahí están Las dos preguntas ¿Ya? Como hecho Subjetivo Y como hecho Objetivo ¿Bien? ¿Tienen dudas Con las preguntas? En el IRMI Está el video El señor del video Explicaba Todo eso Pero hay Claro Hay mucha información Y estas como Son las preguntas Como más amplias ¿Ya? Entonces tienen que desarrollarlo Vuelvan a ver el video Sí Yo Para Para también Dar cierta idea Respecto a las preguntas Y a lo que vimos En el video Ahí No sé Entonces Se explica De que Claro Como dice también No sé Vivian Nosotros podemos Hacer un reconocimiento Simbólico A través Por ejemplo De un reconocimiento Cultural Como decían Se reconoce Y de hecho Yo creo que En ese sentido Ha habido ¿No es cierto? Hay un avance De ciertos elementos De la cultura indígena Hacia El pueblo chileno ¿Ya? O sea Creo que Esa presencia Nunca ha dejado de estar ¿Ya? La presencia indígena En lo chileno Creo que hay que Afinar un poco La vista Siempre ha estado Lo que pasa es que Claro Ha estado invisibilizada Ha estado transformada ¿Ya? En cambio Reconocerlo ¿No es cierto? Simbólicamente Implicaría eso ¿No es cierto? Por ejemplo Como se decía ahí Dar Énfasis A lo multicultural Hay varias culturas Y por lo tanto Reconocemos Que la lengua Es importante Y por lo tanto Si la lengua es importante El estado Debería No sé Tener por ejemplo En los colegios Hacer clases De Mapudungú ¿Ya? O de otra lengua indígena Sin embargo La pregunta también Eso sería como Por el lado ¿No es cierto? De lo simbólico ¿Cómo se reconoce simbólicamente? ¿Ya? Y en realidad no es cierto Eso es como idea Y la otra es A través del objetivo Y que ahí estaba La discusión constitucional Y que era la última Como parte del video Donde decía En esta En esta constitución ¿Qué vamos a reconocer? Multiculturalidad O sea Vamos a decir Sí, ¿Sabes que somos Un estado donde Habitan Otros Otros pueblos? O vamos a ser Plurinacionales Donde vamos a decir ¿Sabes qué? Que dentro del estado No somos Solamente los chilenos Sino que hay otras Naciones Que también viven Y que tienen cierto Grado de autonomía ¿Ya? Y de hecho Ahí por ejemplo El video ¿No es cierto? Nos mostraba casos Como el de Canadá Nueva Zelanda ¿Ya? Países que uno Podría decir O sea Países que en realidad Están bastante En desarrollo De Nuestro país ¿Ya? Entonces Creo que Claro Por ahí Hay que Hay que verlo No No hay que Temer mucho A estos cambios En el sentido De que Son Inevitables ¿Ya? Son discusiones Inevitables Y que En realidad Reconocen Más La La idea De la De lo Plural ¿No es cierto? Que decir Somos una sola Forma de entender El mundo O Lo político ¿Ya? Así que es un poquito Por ahí Lado de las Preguntas Ahí quedó Colgada ¿No es cierto? La actividad El IRMI Empiecen a ingresar Chiquillos Al IRMI Así no se les olvida No lo hacen Para pasado mañana ¿Ya? Traten de hacerlo ahora Que tienen toda la información Fresquita Todavía tenemos Un par de minutos A seguir en clase Así que si tienen dudas Consultas ¿Ya? Espero que ya estén Ingresando ¿Ya? Por ahí Hay algunos Ya entraron ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Consulta con las preguntas Como La distinción Entre lo que es Subjetivo Y lo que es Subjetivo Ya Vivian ¿Me retiro? ¿Me retiro? Chiquillos Y chiquillas Me tengo que ir Tengo una reunión Ahora En un minuto más Así que Me voy corriendo Bueno Por favor Cualquier duda Consulta Recuerden que Los canales De comunicación Están abiertos ¿Ya? Respóndanla Son dos preguntas Dos preguntas Y como Lo habíamos Conversado Anteriormente Esta Hace también El 50% De De la nota Ya de lo que habíamos También trabajado En las clases Anteriores La primera clase Entonces Eso Respóndanla Está el tiempo Está La indicación Están los parámetros ¿Ya? Ya Hay una Hay una pregunta Ya chiquillos Cualquier duda Consulta No duden En hacerla Por favor Nos vemos El próximo jueves A la misma hora En el mismo canal Ya Listo Chau 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 Ya Ok La Por ahí Leí Lo subjetivo No lo entendí bien Bien Lo Un hecho Objetivo Es algo Concreto Algo Concreto Algo Concreto Que Es real Que es Como conocimiento Serio ¿Ya? Que tiene Una escala O un indicador O un estándar ¿Ya? Y cuando hablamos De algo subjetivo Es que no tiene No hay un estándar No hay un criterio No hay una forma De medir Y decir Ok Esto es lo correcto Esto es lo correcto Cuando hablamos De simbólico Tenemos que pensar En símbolos ¿Ya? Pero Los símbolos No en ese No No tienen Estándares No tienen Un criterio Entonces Cuando yo les Pregunto Como el hecho Subjetivo Por ejemplo Subjetivos son Los dolores Y las cosquillas ¿Ya? Porque no hay Un estándar No hay un estándar No hay un criterio De decir No muchas cosquillas ¿No? Que soy muy cosquillosa Y alguien dice Le hacen así Cosquilla Y alguien Le pueden estar Haciendo cosquilla No sé Media hora Y dice Sí Soy muy cosquillosa Pero en realidad no O sea Puede ser ¿Ya? Como que no hay un criterio Cuando hablamos De hechos subjetivos Que no hay un criterio Y no hay un estándar Y no sabemos Lo que eso Implica Conlleva Persigue O por qué O cuál es el objeto De eso ¿Ya? Pero sí por ejemplo Podemos medir Una montaña O las placas Tectónicas O otras cosas ¿Ya? Entonces tiene que ver Con eso Cuando hablamos Como de ¿Qué implica Simpólicamente Reconocer Reconocer A los pueblos indígenas ¿Ya? Como hechos subjetivos ¿Qué implica eso? ¿Ya? Entonces ahí es como Que reflexionen un poco Y piensen ¿Ya? Con respecto también A lo que dice en el video Y el hecho objetivo Es como Las cosas concretas ¿Ya? ¿Qué sería primero? El debate ¿Ya? ¿Y qué leyes? ¿Cuáles son los objetivos De este debate? ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué es lo importante? Etcétera ¿Y cómo lo vamos a gestionar Dentro de la constitución? ¿Qué leyes? ¿Qué decretos Se van a generar? ¿Cuáles son los recursos Que se... Que cada decreto Tiene O ley Tiene que involucrar Como un presupuesto Entonces pensar en eso Eso es algo objetivo ¿Ok? A esta ley Con este reconocimiento Constitucional A los indígenas A los pueblos indígenas En esta ley Se va a generar Abrir, no sé Un ministerio O una ley Y se van a destinar No sé Por un millón de dólares Dos millones de dólares ¿Ya? Eso es algo concreto Es algo objetivo ¿Ya? Entonces cuando hablamos solamente Como del reconocimiento simbólico ¿Qué implica eso? Entonces ahí yo les pido Que reflexionen desde eso ¿Ya? Cuando tenemos entendido Que lo simbólico Es algo subjetivo ¿Ya? Que no hay un estándar Es un símbolo Entonces ¿Se entiende bien La distinción Entre el hecho objetivo Y el hecho subjetivo? Si, no A los que habían preguntado A Vicente Y a Arandazú Que habían preguntado ahí ¿Sí? Bien Entonces Entren al IRMI Y hagan su actividad Súper poquitos han ingresado Así que entren Si tienen alguna duda Pregunten Hagan su actividad Ya chiquillos Si no tienen ninguna otra Consulta Pregunta Me voy a ir despidiendo Me voy a ir despidiendo Bueno Acuérdense que mañana Tenemos la clase De seminario De filosofía A las 10 Así que les voy a mandar El link Por el chat Por si es que alguien No lo tiene Por si las busca No lo tiene No lo tiene Bien, acuérdense, mañana en el seminario de filosofía tienen que presentar la tabla resumen de sus autores, bien, la tabla resumen de los autores, ya, y los que tienen pendiente los autores y su tema también lo tienen que presentar, bueno, idealmente mañana, ya, así que deberían tener eso ya listo. Muchas gracias por participar en esta clase, que estén muy bien.